Bueno, pues los Laika Members me pusieron una misión y es buscarle hogar a todos estos perritos. Les voy a presentar uno por uno. No sé qué van a hacer, pero se los llevan todos o se los llevan todos. Chay es una loca, por eso toca tenerla así. Son dos y es muy tierna y muy juguetona. Chay. Mira. Es lo mejor. Jugar así con esos cachorritos. Les van a llenar de amor la casa y les van a dar muchos motivos para salir todas las vidas a pasear, a caminar, a conocer hogares nuevos, a jugar.